Saluda a tu novio Ahora vamos a montarnos Ahora vamos a montarnos en esto Lleva uno Unas sujitas esas Hasta la loma Para después tirar uno por un cable Por el cable aquel que va allá Vamos a ver Ahí nos llevan hasta la loma Por allá y entonces Tiran a la gente por los cables aquel Tiran a la gente por los cables Vamos a ver que esto es apendejado GoPro apaga video GoPro para video